Hola amigos, soy Videcabana y estoy aquí para presentaros los platos Muratiril y las baquetas Morgan Mallets me gustaría que con este vídeo podáis descubrir la gran sonoridad que tienen los platos Muratiril también os quiero presentar mis nuevas baquetas Morgan Mallets modelo Miguel Cabana espero que os guste, un saludo Muratiril 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video